Alumnos, bienvenidos a un nuevo encuentro educativo del curso de electrónica básica orientada a principiantes y electricistas. En esta segunda entrega retomaremos la clasificación de los componentes electrónicos, llegando el turno de los activos. Recordemos que se denomina de esta forma a los que proporcionan excitación eléctrica, producen ganancia o control de ella. En el capítulo de hoy hablaremos de pilas y baterías, elementos fundamentales muy utilizados en circuitos electrónicos, UPS, vehículos móviles, máquinas inalámbricas, juguetes, entre otros. Pilas y baterías. Se trata de un dispositivo que genera energía eléctrica mediante el potencial electroquímico de dos compuestos, siempre en corriente continua. Se utilizan para alimentar circuitos electrónicos, generalmente portátiles, o que se encuentran imposibilitados de tener una alimentación directa desde la red. Cuando hagamos referencia a densidad energética, será la relación entre la capacidad de energía que sea capaz de entregar y su propia masa. Las pilas o generadores primarios están compuestos por una celda electrolítica, dos electrodos metálicos, uno positivo llamado cátodo y uno negativo llamado ánodo, y un medio líquido o pastoso llamado electrolito. Un material cuenta con exceso de electrones y el otro con ausencia del mismo, por ello posee una diferencia de potencial entre bordes. Las pilas suelen conservar su carga por un largo periodo y no son recargables, es decir, una vez que agotan su carga deben ser desechadas. Dependiendo de los elementos que la compongan, se les suele clasificar en las comunes, de zinc y cloruro de amonio, son las más económicas y muy utilizadas en dispositivos nuevos de producción masiva. Las alcalinas, de zinc y cloruro de potasio o sodio, de mayor duración, corriente más estable y toleran mayor temperatura. Y las alcalinas de manganeso, zinc o litio y dióxido de manganeso u óxido de plata, muy utilizadas en dispositivos de precisión, como relojes y marcapasos, entre otros. Por derecha, observamos un esquema de una pila en corte, donde se puede apreciar los componentes de su interior. Dimensiones y códigos usuales. Hagamos una reseña de las pilas cilíndricas y rectangulares más utilizadas cotidianamente. Como son alcalinas, el código ISE comenzará con LR. La pila N o LR1, muy utilizada en control remoto de alarmas, por ejemplo. Tiene 1,5 volt y una capacidad de entrega de corriente de 694 mAh. La pila AAA o LR8, de 1,5 volt, entrega 567 mAh, típica de lápices ópticos. La AAA o LR13, que la encontramos en los controles remoto de TV, aire acondicionados, entre otros. De 1,5 volt y 1,150 mAh. La típica AA o LR6, de 1,5 volt también y de 2,850 mAh, muy utilizada en pequeños juguetes o radios portátiles. La rectangular, llamada PP3 o 6LR61, para ISE. Usada, por ejemplo, en equipos de medición portátiles, como los multímetros. Entregan 580 mAh, pero en 9 volt. Las tipo C o LR14, para juguetes de mayor consumo con motores, por ejemplo. También de 1,5 volt y 7,800 mAh. Las tipo D o LR20, de 1,5 volt y entregan 15,000 mAh, capaces de alimentar cargas importantes como difusores aromáticos de ambiente. Y quizás la menos difundida, 3R12 o la ISE LR12, usadas en linternas planas y artefactos de bajo espesor. Son de 4,5 volt y 5,400 mAh. Los datos de entrega de corriente han sido obtenidos de la hoja técnica de la empresa Duracell. Pilas tipo botón. Se la llama de esta forma, o también moneda, por su forma constructiva. Son otra variedad también muy utilizadas en pequeños dispositivos, como relojes y pequeños controles de mando a distancia. Existen de diferentes diámetros y espesores. También de distinto valor de tensión, según los elementos que la componen. A continuación, explicaremos cómo reconocerlas. Códigos ISE de las pilas botón. Encontramos en su carcasa, generalmente en la cara positiva, además del fabricante y la procedencia, un código que debemos interpretar de la siguiente forma. Las primeras dos letras indican el compuesto, y ello dará la tensión nominal. Por ejemplo, si es LR, corresponde a una pila alcalina de zinc y de óxido de manganeso con 1,5 volt. Si es CR, será de litio y de óxido de manganeso y 3 volt. BR, indica litio y carbono monofluorado, también de 3 volt. Si comienza con TL, es de litio y cloruro de tionilio, con 3,6 volt. Las CR, de dióxido de plata, con 1,55 volt. Y las PR, de zinc y aire, de 1,4 volt. Los siguientes dos dígitos indican el diámetro exterior, y los últimos dos, el espesor, pero considerando una coma entre ambos. En el ejemplo en pantalla, corresponde una pila de litio y de óxido de manganeso, y que sus dimensiones son de 20 milímetros de diámetro y 3,2 milímetros de espesor. Además, indica la polaridad de la cara y la tensión nominal. Baterías Es un generador secundario de energía recargable, compuesto por uno o más celdas electroquímicas. Cada una de estas celdas tienen sus electrodos positivo, negativo y un electrolito. Generalmente, las celdas se conectan en serie, para alcanzar valores de tensión más altos que el propio de cada celda. A diferencia de las pilas, en estado de reposo, pueden perder carga con el paso del tiempo. Por ello, necesitarán ser recargadas periódicamente. También son capaces de entregar valores de intensidad de corriente más elevados. Composición de las baterías Las baterías multicelda se componen de la siguiente forma. Una carcasa externa, formada por diferentes vasos, albergarán cada una de las celdas, las cuales se encuentran sumergidas en el electrolito. Las celdas se componen por placas aisladas entre sí, y unidas por un puente. Las celdas se conectarán en serie, y los extremos a los bordes. Si son de electrolito líquido, se puede incluir una mirilla que permita ver su estado mediante un reactivo. De ser necesario, podrá completarse quitando los tapones y llenando cada celda en forma independiente. Baterías de libre mantenimiento generalmente cuentan con un electrolito sólido o gelificado, que no se derrama, por ello es común que sean selladas. Podemos identificar las baterías por los datos de su etiqueta. En el ejemplo en pantalla, podremos distinguir el tipo de batería en cuanto a los elementos químicos que la componen. En este caso, es de plomo y ácido. ¿Bajo qué norma está constituida? Su tensión nominal, 12 volt. La capacidad de entrega de corriente, según la etiqueta, 66 amper hora. Esto significa que si alimentáramos una carga que consume 6,6 amperes, la batería agotaría su carga en 10 horas. La corriente máxima instantánea que puede entregar en un breve lapso de tiempo, 700 amperes. Esto indica que es una batería de un vehículo con motor a combustión y el burro de arranque no debe exceder esa corriente, ya que se podrían derretir las placas. Observamos la leyenda que indica que es sellada y de libre mantenimiento, por lo tanto no tiene electrolito líquido. No hace falta controlar el nivel y no se puede acceder a los vasos. Se indica la polaridad de cada borne con el color del capuchón, además de los signos acuneados en la carcasa. También se observan símbolos de certificación de control de calidad. Tipos de baterías El principio fundamental de una batería consiste en las reacciones de oxidación, reducción, o también llamadas redox, de las sustancias químicas. Una de las cuales pierde electrones, se oxida, mientras la otra gana electrones, se reduce, pudiendo retornar a su configuración inicial dada las condiciones necesarias. O sea, la aplicación de carga o electricidad. Existen muchos tipos de baterías atendiendo los elementos empleados en su fabricación, tales como Baterías de plomo ácido, comunes en vehículos a combustión y motocicletas. Poseen dos electrodos de plomo, un cátodo de dióxido de plomo y un ánodo de plomo esponjoso. El electrolito empleado es ácido sulfúrico, en solución acuosa. Estas baterías liberan hidrógeno durante el proceso de carga, de manera que si hay una gran cantidad de ellas, en un ambiente cerrado, puede volverse la atmósfera explosiva. Baterías de níquel De muy bajo costo, pero originalmente tenían un bajo rendimiento. Son algunas de las primeras en manufacturarse en la historia. A su vez, dieron origen a nuevas baterías con mayor rendimiento como Níquel-hierro Consistían en tubos finos enrollados por láminas de acero niquelado. En las placas positivas tenían hidróxido de níquel, y en las negativas, hierro. El electrolito empleado es hidróxido de potasio. Si bien su duración era muy larga, se dejaron de fabricar por su bajo rendimiento y su alto costo. Níquel-cadmio Están compuestas por un ánodo de cadmio y un cátodo de hidróxido de níquel, e hidróxido de potasio como electrolito. Estos acumuladores son perfectamente recargables, pero presentan baja densidad energética. Apenas unos 50 Watt hora por kilogramo. Además, cada vez se usan menos debido a su elevado efecto memoria. Reducción de la capacidad de las baterías cuando realizamos cargas incompletas, ya que el cadmio es muy contaminante. Níquel-hidruro Emplean oxidróxido de níquel para el ánodo y una lección de hidróxido de níquel como cátodo. Poseen una mayor capacidad de carga y menor efecto memoria respecto a las baterías de níquel-cadmio. Además, no afectan el medio ambiente, ya que no tienen cadmio, muy contaminante y peligroso. Fueron las pioneras en usarse para vehículos eléctricos, dado que son perfectamente recargables. Baterías de iones de litio Emplean como electrolito una sal de litio. Muy utilizado en la electrónica de pequeño tamaño, como celulares y otros artefactos portátiles. Son de gran desilidad energética y livianas. Tienen pequeño tamaño y buen rendimiento, pero poseen una vida máxima de 3 años. Otra ventaja que tienen es su bajo efecto memoria. Además, al sobrecalentarse, pueden explotar, ya que sus elementos son inflamables, por lo que su costo de producción es elevado debido a que hay que incorporarles un control de carga. Baterías de polímero de litio Son una variación de las baterías de litio convencionales. Presentan mejor densidad de energía y mejor tasa de descarga, pero presentan el inconveniente de quedar inutilizadas si pierden su carga por debajo del 30%, por lo que es fundamental no dejar que se descarguen completamente. La diferencia radica en el electrolito, que en este caso no se presenta en fase líquida, sino en un químico poroso o un gel denso. Son de menor vida útil. También pueden sobrecalentarse y explotar, por lo que es muy importante tener un control de carga y la revisión periódica de las mismas. Además, siempre mantener un lugar seguro y lejos de sustancias inflamables. Baterías de ciclo profundo Están diseñadas para soportar muchos ciclos de carga y descarga a lo largo de su vida útil. Soportan descargas más profundas sin deteriorarse. Si bien, esta es una particularidad que se logra muy bien utilizando las de litio-ion, pero resultaría demasiado costoso utilizarlas en aplicaciones que requieran mayores valores de energía. En contraposición, las baterías de plomo ácido convencionales se dañan si se descargan por debajo de un cierto nivel. Es decir, pueden entregar altos valores de carga, pero por un periodo muy breve. La diferencia radica en estar constituidas con placas de plomo reforzadas y de mayor pureza, asimismo con los puentes que vinculan las placas. Si bien, los fabricantes aseguran que pueden descargarse un 80% o más sin sufrir daños, también recomiendan no descargarla por debajo del 50% y de este modo ayudar a prolongar la vida útil. Se utilizan en sistemas de UPS, iluminación, generación fotovoltaica, entre otras aplicaciones. Sabemos que actualmente se encuentra muy difundido el uso de pilas alcalinas para equipos portátiles. Esto conlleva una doble problemática, la contaminación al desecharlas y el costo económico por sucesivas reposiciones. Podremos atender ambas reemplazándolas por baterías recargables, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. En primera instancia, su tamaño constructivo. En el ejemplo, observamos los reemplazos posibles de una pila alcalina AAA. Si elegimos níquel cadmio o níquel hidrurometálico, su tensión nominal sería de 1,2 volt, inferior a los 1,5 volt de la alcalina. Esto no es problema, ya que los circuitos están diseñados para funcionar con 1,2 volt también. Luego, tendremos que ver su capacidad. Por ejemplo, si la recargable es de 700 o 900 mAh, tendrá menos capacidad de entrega que los 1150 mAh de la alcalina, por lo tanto se agotará más rápido. Esto no resulta mayor problema que recargarlas más seguido. Los fabricantes aseguran una vida útil superior a las 1,000 recargas. Sin embargo, pueden conseguirse AAA recargables de 1,500 mAh, las cuales tendrán mayor duración que una pila común. La diferencia entre níquel cadmio y níquel hidrurometálico se basa en que estas últimas contaminan menos, tienen menor efecto memoria en la carga y presentan mayor densidad energética. El tercer reemplazo posible es una nueva generación de baterías de litio-ion, recargables vía USB. Como originalmente erogan 3,7 volt, poseen un control de tensión de salida de 1,5 volt, además del control de carga necesario por seguridad. Por ello, poseen en su interior una plaqueta electrónica con estas finalidades. Si decides utilizar esta tecnología, verifica que erróneamente no dispongas de la batería que solo sea celda pura, ya que por más coincidencia de su forma constructiva, la tensión será de 3,7 volt y no tendrá control propio de salida ni de carga. En Argentina se encuentra vigente la Ley de Fuentes de Energía Eléctrica Portátil, la cual prohíbe en todo el país las pilas y baterías no recargables con un contenido de mercurio, cadmio y plomo mayor a 0,005, 0,015 y 0,2 en peso respectivamente. Las pilas y baterías usadas y agotadas de generación industrial, comercial y hogareña están clasificadas como residuos peligrosos universales, cualquiera sean los elementos que la componen. Estos se encuentran en una zona gris con respecto a la legislación actual, ya que a su vez son residuos peligrosos y residuos domiciliarios, por lo que su tratamiento aún no está resuelto por ninguna normativa. Una pila alcalina tamaño convencional es capaz de contaminar 150.000 litros de agua, por ello tomemos conciencia y llevemos las pilas y baterías usadas, cualquiera sea su composición, a lugares de disposición aptos para que sean tratadas y recicladas. Muy bien alumnos, así llegamos al final de la clase de hoy. No se pierda la próxima entrega donde terminaremos de explicar los componentes activos restantes, como diodos, transistores, operacionales, entre otros. Si les gusta el contenido, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, así no se perderán ninguna de las clases. Nos encontramos en el próximo video. Gracias a todos por su atención.